Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado esta semana? Espero que todos muy bien. A ver quiénes se conectan hoy día. Vamos a hablar de algo que creo que aqueja a la mayoría, a unos más, a otros menos, la calidad del sueño, cómo mejorar la calidad del sueño, cómo evitar el insomnio. A ver si me van contando quién tiene problemas de sueño, de insomnio. Porque unos más, otros menos, pero hay mucha gente que sí los tiene. Y en esta época, mucho más que antes. A ver quién se está conectando en estos momentos. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Qué gusto que hayas tenido tiempo hoy día. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene? Vamos a ver. Hola. Hola, ¿qué tal, Andrés? A ver, cuéntenme desde dónde se conectan. Pónganme unos corazoncitos para ver. Y que más gente se entere que ya empezamos el en vivo. Como conversábamos, hoy día vamos a hablar del insomnio. O de los problemas de dormir. Para ver qué podemos hacer cuando queremos de todas maneras conciliar el sueño y no podemos. Y los aceites esenciales realmente son una maravillosa opción. Hola, Yoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos de dónde te conectas. ¿Qué podemos hacer? Porque la falta de sueño no es simplemente que yo no he podido dormir, que no he podido descansar, sino realmente trae muchísimas complicaciones más. Una de las más frecuentes es la inflamación, ¿no? O el cansancio. Digamos, la más frecuente es el cansancio. No he podido dormir bien, no he podido descansar. Entonces, me siento obviamente cansada. Y cuando me siento cansada, no puedo ser eficiente en lo que quiero hacer, independientemente de lo que haga. Obviamente es súper importante, tanto para cuando uno hace un trabajo físico, como para cuando uno hace un trabajo intelectual, mental, es indispensable poder descansar, sino uno no va a tener un buen rendimiento. Pero, aunque es, digamos, una de las cosas más molestas y se puede complicar en una fatiga crónica, porque se va acumulando entre el cansancio, el estrés, del cual no nos podemos recuperar, porque es durante la noche que nuestro organismo se recupera, se recuperan todos nuestros órganos, nos desintoxicamos, se graban las memorias. Un factor de suma importancia cuando uno no puede dormir es también el problema de memoria. Uno olvida muchas cosas. ¿Y qué más? Personalmente creo que una de las cosas más importantes es que creamos inflamación. La falta de descanso crea inflamación en nuestro organismo, una inflamación a nivel celular. Y eso sí, no es cosa de chiste, porque además de estar cansado, puedes recomplicar en una fatiga crónica, empezar a tener problemas de memoria, estar irascible, irascible. Eso se puede complicar en cualquier enfermedad, porque en una célula inflamada realmente es presa de cualquier cosa. Entonces, el descansar es de suma importancia. Hola, Ani. ¿Qué tal? Qué gusto que te hayas podido conectar. Ya vamos a ver cuántos minutos han pasado. Unos tres minutitos más y empezamos con el tema real. Dando tiempo para que todos se conecten. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos hacer? Sopulando entre el cansancio y el descansar. Ok. Ahí estoy. Casi nos escuchamos doble. Empecemos. Vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar sobre la falta de sueño, el insomnio, el insomnio, y los diferentes tipos, se podría decir, que tenemos. El insomnio se puede diferenciar entre lo que decimos el insomnio inicial, el insomnio que me cuesta dormir, ¿no? Llego a la cama, me echo y quiero quedarme dormida y no puedo ir dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas y no me puedo quedar dormida. Esa es una forma de insomnio. La otra forma de insomnio es cuando no puedo mantener el sueño durante mucho tiempo. Es decir, me acuesto, duermo inmediatamente, pero me despierto pronto. Y estoy dando vueltas en la cama. ¿Qué hacer? Muchos recomiendan que es importante o que ayuda muchísimo no estresarse por la situación, levantarse, hacer algo en la casa y luego volver a acostarse y entonces es mucho más fácil conciliar el sueño nuevamente. Pero ya esa interrupción significa el que nuestro cuerpo no esté descansando continuamente y hace que a la mañana siguiente nos sintamos muchísimo más cansados. Y luego, la última forma, podríamos así decir, del insomnio es el despertar precoz. ¿Qué significa el despertar precoz? Que yo me acuesto alguna hora, duermo de corrido, pero me levanto mucho más temprano de lo que quisiera. No me levanto, qué sé yo, a las 5, 6 o 7 de la mañana, sino me levanto a las 3, a las 4 y ya no puedo volver a dormirme. Y si me duermo, me duermo recién ya mucho más tarde y es la hora en donde debiera despertarme. Se ha podido establecer que antes es más del 30% y ahora llega a cerca del 40% de las personas que tienen problemas de insomnio. Entonces no es que somos unos cuantos, realmente son muchas personas. Antes, sobre todo, eran las personas de edad en donde se hacía con mayor intensidad esta situación de problemas de sueño. Pero cada vez más personas jóvenes están padeciendo de lo mismo. Y realmente eso es algo que no nos ayuda a nosotros, no nos ayuda desde ningún punto de vista. Nos podemos enfermar más, estamos más irrescibles, no les tenemos paciencia a nuestros padres, a nuestros hijos, dependiendo. Y no vamos a ser efectivos en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Tú de dónde te conectas? A ver si nos cuentas de dónde te conectas. Ok, ok, sí, de Estados Unidos, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por conectarte. Seguimos. ¿Cuáles pueden ser las causas del insomnio? ¿Por qué yo quizás no pueda dormir? Yo no puedo dormir, por ejemplo, por causas psicológicas, cuando tengo muchísimo estrés. Cuando yo tengo mucho estrés, no puedo dormir. ¿Qué más puede causar el insomnio? Las situaciones... Lilian, qué gusto. ¿Cómo estás, Lilian? A los siglos, qué lindo que te hayas podido conectar. Gracias, ¿cómo has estado? A ver si nos hablamos un ratito más tarde. Bueno, ¿qué más? Aparte de, por ejemplo, estrés excesivo, ¿qué cosa nos puede afectar el sueño? Una situación de intranquilidad. Si estamos durmiendo en un lugar donde hay mucha bulla, mucho ruido, una cama o un lugar muy incómodo, poco abrigo, cosas esas en realidad que sí se pueden solucionar fácilmente. Luego tenemos las diferentes enfermedades que no nos dejan dormir. Ya basta un resfrío, si nos da mucha tos, se nos tuve mucho la nariz. Son cosas que nos van a molestar y no nos van a dejar dormir, descansar realmente. Otro factor... Gracias, Miriam. Otro factor son los medicamentos, los fármacos o los tóxicos, las drogas, el alcohol, el cigarro. Todo eso puede incidir también en un sueño reparador, normal, para amanecer correctamente, descansado al día siguiente. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Muchas cosas de las que he nombrado podemos cambiarlas. Podemos, por ejemplo, cambiar el entorno o mejorarlo para dormir mejor. Podemos tener nuevas actitudes, integrar nuevas actitudes a nuestra vida para descansar mejor. Como podría ser no ver películas de noche, no ver televisión. Muchísimas personas se acuestan con el televisor en el cuarto prendido. Y eso es un factor que realmente nos impide ver. Hola, Mónica, qué gusto que te hayas podido conectar. Hola, Mónica, ¿desde dónde? ¿Eres Mónica de Cusco o cuál Mónica eres? Mari, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Gracias por conectarse. Bueno, no se han perdido de mucho ahora. Siempre al principio hablo unos minutitos de algo en general para la gente que se pueda ir conectando. Y ahora estoy hablando los motivos que pueden darnos insomnio o complicar la situación de sueño. Y vamos ahora a ver las soluciones. Tenemos soluciones que podemos hacer como mejorar nuestro entorno para que sea más tranquilo. Después también podemos fijarnos de que no haya bulla, si es que podemos tener alguna incidencia. Buenas noches, Mari, qué gusto. Bueno, para que no haya bulla o abrigarnos porque la falta de abrigo también nos puede hacer toser. Luego, cuando hablamos de enfermedades, los aceites esenciales obviamente nos pueden apoyar en recuperarnos. Cuando tenemos la nariz tupida, tenemos varios aceites, la mezcla Breathe, la mezcla de menta, que podemos poner en el difusor, aplicarnos en el pecho y eso nos va a ayudar. Pero independientemente de esas cosas que podamos hacer, como crear nuevas costumbres para no estar alterados a la hora de acostarnos. Muchas personas, si hacen deporte justamente antes de acostarse, ya no pueden conciliar bien el sueño. O a otras les ayuda. Entonces son cosas en las cuales nos podemos fijar para poder dormir y descansar correctamente. Pero ahora vamos a ver cómo nos pueden ayudar las esencias para mejorar esta situación. Algo que recomiendan mucho es también no estar jugando con juegos electrónicos, no ver películas, porque eso también nos afecta a la hora de dormir. Nuestro cerebro sigue trabajando y no podemos descansar correctamente. Entonces vamos a ver con las esencias. Vamos a empezar con una esencia que conoce todo el mundo. La lavanda. La lavanda es una esencia que todos conocen. De un aroma muy agradable y sabemos que relaja. El que la usemos para dormir no es novedad, pero es una esencia sumamente efectiva. Recuerden que si nosotros estamos muy, muy tensos, si nosotros tenemos muchos problemas en el trabajo y traemos mucha tensión, a la hora de acostarnos nos va a costar mucho más conciliar el sueño. Entonces es importante usar los aceites esenciales por un tiempo. Recuerden que los aceites esenciales no trabajan como los medicamentos tradicionales. Yo tomo una pastilla, anula la producción de algo o me da mucho de algo y caigo noqueada, se va el dolor, en fin, hace algo. Los aceites esenciales trabajan en nuestro organismo. Nos apoyan para tener una reacción saludable. Entonces a veces cuando empezamos con algún producto, no necesariamente, inmediatamente vamos a sentir la mejoría. En muchas situaciones sí, en muchas situaciones sentimos inmediatamente la mejoría. Por ejemplo, cuando usamos el Breathe para la respiración o la menta. Esa es una reacción inmediata. O cuando tenemos dolor de barriga, cuando tenemos fiebre, ahí va a haber una reacción inmediata. Pero por ejemplo, en estas situaciones de estrés y con el insomnio, los problemas de dormir, para descansar, a veces hace falta usar el producto varios días. Y entonces vamos a ver qué otro tenemos. Tenemos la lavanda. La lavanda sabemos que es ideal para descansar y nos ayuda a conciliar el sueño. La podemos usar sola, pero para algunas personas la lavanda sola no es suficiente. A veces vienen quizá con mucho estrés, muy alterados y entonces no coinciden el sueño. Y tenemos una combinación que es muy, muy potente. La lavanda con la naranja. Sí, los cítricos. Recuerden que los cítricos son fabulosos. Todos los cítricos en general calman nuestra ansiedad, nos relajan a la vez que nos animan. Y ustedes saben que también un problema para dormir es la depresión. Hay personas que se quedan en la cama y siguen durmiendo, pero muchas no pueden dormir por depresión. Entonces los aceites esenciales cítricos son una combinación perfecta para apoyarnos en ese proceso. Si lo combinamos, por ejemplo, con la lavanda, potencializamos el efecto de ambos y juntos en sinergia tienen un efecto maravilloso para descansar. Entonces, si ya han probado, a ver, cuéntenme, ¿quién de ustedes ya ha probado los aceites esenciales de doTERRA o algún otro aceite esencial para descansar? Recuerden que acá yo siempre hablo de los aceites esenciales de doTERRA porque son los que yo conozco. Cualquier recomendación que dé, no aplica para otra marca, tienen que antes cerciorarse de que el aceite esencial que van a usar sea de la misma calidad y además de eso que sea extraído de la misma especie de la planta, de la misma especie de la familia, porque según varía la especie, va a variar las propiedades del aceite esencial. Entonces, después de este aceite esencial, ¿qué otro podemos usar para descansar? El cedro. El cedro. Los árboles en general son muy buenos calmando, relajando. Lo podemos usar puro o también en combinación con la naranja. Es una mezcla muy, muy agradable. El cedro tiene un olor amaderado relativamente intenso. A mí me encanta, a mí me gusta mucho la madera y si se mezcla con la naranja, le damos un toque especial y de alguna forma se potencializan entre los dos. ¿Cómo usamos estos aceites? Vamos a hacer el ejemplo, vamos a explicarles cómo usamos estos y para cualquier otro aceite esencial que usemos aplicado, que usemos aplicado, va a ser de la misma forma. Vamos a poner, por ejemplo, si usamos el cedro, ponemos una gotita. El cedro es un aceite esencial un poquito más espeso, más viscoso, por eso demora un poquito más en salir. Ahora van a ver una gota de naranja. La naranja es un aceite esencial muy líquido. Hay que tener cuidado porque siempre sale muchísimo. ¿Ven? Y aquí es una gota mucho más grande por lo líquido que es. Entonces, lo mezclamos los dos y vamos a aplicarlo. Lo aplicamos en las sienes. Lo aplicamos en la nuca. En el corazón, en el chacla de corazón, en el pecho. Frotamos bien las manos y... inhalamos. Lo más que puedan. Es un aroma delicioso y enseguida van a sentir como uno se va relajando poco a poco. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer una media hora antes de acostarnos. Sería ideal. Pero si tenemos tiempo o queremos leer un poquito en la cama, podemos hacerlo a la hora que nos acostamos. Además de aplicarnos estos aceites esenciales, podemos usar el difusor. Podemos colocar en un difusor, según el modelo que tengan, el aceite esencial y lo prendemos. Es ideal si lo prendemos en el dormitorio por lo menos un cuarto de hora antes de acostarnos para que ya el ambiente esté impregnado con los aceites esenciales y al ingresar inmediatamente los aspiremos. ¿Y por qué es muy importante aspirarlo? Porque es no solamente aplicarlo, sino también aspirarlo. Porque ¿a dónde es que llegan? ¿Recuerdan de todos? Porque eso lo repito casi en todas las capacitaciones. El aceite esencial, cuando se aspira, llega directamente al sistema límbico, que es el sistema donde se administran todas nuestras emociones, guardamos todas nuestras memorias y es el camino o el único camino de llegar directamente para tener una influencia. Y entonces los aromas, por eso son tan efectivos, los aromas inmediatamente tienen una reacción. La amígdala, que es una parte del sistema límbico, reconoce el aroma, manda una señal y el hipotálamo manda otras señales a nuestro organismo o el mismo, producen más o menos hormonas de lo que necesitemos. Hola linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que te hayas podido conectar. ¿Estás madrugando? ¿O estás ahora en Guatemala? A ver, nos cuentas o sigues en Inglaterra. Entonces, es la forma de usarlos, ¿no? Aplicados como les mostré en las sienes, en la nuca, en el pecho, inhalarlos mucho y en el difusor y colocar el difusor un rato antes en el dormitorio para que cuando lleguemos podamos aspirar. Recuerden que las moléculas quedan flotando en el aire y son esas las que al ingresar en nuestro organismo van directamente al sistema límbico para crearnos una sensación de más relajada, de estar más a gusto y así poder conciliar más fácil el sueño. Vamos a seguir viendo qué otros aceites nos pueden ayudar. Hay una mezcla que Do Terra creó específicamente para conciliar el sueño y está hecha, adivinen a qué, el color seguramente se los dice, se llama Serenity, es una mezcla hecha a base de lavanda. Tiene lavanda y varios aceites esenciales más que nos ayudan a relajarnos y a conciliar el sueño. Viene en estas dos presentaciones el Serenity en aceite esencial. El aroma que tiene es como la lavanda, se parece muchísimo a la lavanda, pero es mucho menos intenso y es como un poco más dulce. Es muy, muy agradable y se aplica de la misma forma y si no, si deseamos ingerirlo, porque muchas personas prefieren ingerir los productos, si quieren, pueden ingerir la lavanda, no hay ningún inconveniente, como podríamos ingerir, por ejemplo, la lavanda o la lavanda con la naranja, que es una mezcla que potencializa mucho el efecto para conciliar el sueño, para dormir, para relajarse. Podemos usarlo de la siguiente forma, podemos poner una cucharada con miel y dejar caer una o dos gotitas de cada esencia y esa cucharada luego mezclarla en el té. ¿Por qué hacemos esto? Porque la miel como que potencializa el efecto de las aceites esenciales y además ayuda a que se mezcle en el agua. En realidad no mezcla, mezcla, se llama emulsionar, pero con eso creamos que se reparta homogéneamente en el agua. También si hace calor podríamos tomar un batido antes de acostarnos y poner ahí las gotas o si no nos gustan los sabores podemos usar las cápsulas vacías, recuerden como son las cápsulas vacías acá les muestro una. La cápsula vacía la abrimos dejamos caer unas gotitas la tapamos y la tomamos con un poco de líquido. No todos los aceites recuerden no todos los aceites esenciales no se pueden ingerir por ejemplo el Serenity es una mezcla que no se puede ingerir los aceites esenciales de árboles son los que normalmente no se usan ingeridos el cedro tampoco entonces esas las vamos a usar solamente aplicados o en el difusor pero para una buena alternativa espectacular son las cápsulas de Serenity es una mezcla creada especialmente para poder ser ingerida muchas personas prefieren o no les gustan mucho los aromas o sienten que les hace más efecto eso varía sobre todo de persona a persona no es por el producto sino es como uno se sienta mejor estas son las cápsulas del Serenity y como se usa el Serenity el Serenity se toman dos cápsulas media hora antes de acostarse y con eso uno va a tener realmente un sueño increíble personalmente yo no tengo problemas de insomnio pero quise probar el Serenity y realmente es increíble yo siempre digo que duermo muy bien pero dormí mejor y lo sentí sobre todo al día siguiente porque a la hora de dormirme bueno me quedé dormida y bueno no sentí nada pero al despertarme me desperté muchísimo más descansada como si hubiese dormido muchas horas más y como con con alegría con energía realmente es muy muy agradable entonces como no tengo problemas para dormir no lo uso todos los días si uno tuviera insomnio sí recomiendo usarlo todos los días y puede ser que al principio no tenga un efecto inmediato la mayoría de personas sí siente inmediatamente la diferencia pero a veces no entonces no no por haberlo tomado una vez y no haber sentido tanto beneficio como el que estoy compartiendo ahora digan que no les sirve yo les recomiendo que lo usen por lo menos unos dos tres cuatro días porque va bajando el nivel de estrés y va haciendo cada vez más efecto tengo varios casos en donde les he recomendado usar alguno de los aceites esenciales lo han usado al principio y me dicen eso no me sirve no no dejes de usarlo un primo mío no no dejes de usarlo lo convencí que lo siga usando y después me llama tenía razón ahora duermo como un bebé estoy contentísimo me siento mucho mejor a la mañana siguiente entonces realmente hay que ver porque no todos los organismos reaccionan igual ¿qué más tenemos? tenemos este aceite esencial que es una maravilla y ahora vamos a entrar en otra forma de cómo más podemos verlo el copaiba acá sí es igual el aceite esencial es exactamente lo que hay en estas cápsulas que les voy a mostrar es aceite esencial de copaiba con algún aceite portador esas son las capsulitas del copaiba es el aceite puro no hay diferencia entre estos dos productos es lo mismo ¿cómo lo podemos usar? lo podemos usar aplicado y lo podemos usar en el difusor o lo podemos ingerir ya sea en estas cápsulas que vienen listos o en el aceite esencial recuerden que estoy hablando del copaiba de doTERRA ¿y cómo lo vamos a usar? ¿cuántas veces? ¿cómo se toma? el copaiba es como el cannabis todos hemos escuchado hablar las maravillas que hace el cannabis pero ¿por qué hace maravillas? ¿cuál es el componente en el cannabis que nos da ese efecto de salud ayudando contra el dolor contra inflamaciones relajando es un cannabinoide así se llama ese químico natural de la planta que crea ese bienestar en nosotros el problema con el cannabis es que como no es un producto legal en la mayoría de los países es difícil controlar la calidad y entonces no sabe lo que está comprando otra desventaja del cannabis en conaparación al copaiba es la concentración la concentración del cannabinoide en el cannabis es de solamente un 35% o sea el mejor que puedan encontrar porque se ha podido demostrar que muchos cannabis que venden no tienen nada ni siquiera tienen el cannabinoide pero digamos que tenemos el mejor a nivel mundial tiene un 35% de concentración del cannabinoide mientras que el copaiba tiene más del 65% entonces tenemos un producto en el cual podemos confiar sabemos que doTERRA es una empresa seria podemos ingresar a la página y con el código que vemos acá abajo confirmar que el frasco que tengo en la mano este lote tiene todos los componentes de la planta y que no ha sido adulterado y que no está contaminado y que además tiene la concentración que dice tener es una seguridad increíble que tenemos con esa facilidad entonces ¿cómo lo vamos a usar? el copaiba se usa para varias cosas entonces vamos a usarlo por lo menos dos veces al día ¿y por qué dos veces al día? porque es sumamente importante tratar de reducir el nivel de estrés que vamos acumulando yo me despierto empiezo con un nivel de estrés aquí empieza el primer problema sube el nivel de estrés otro problema sube el nivel de estrés no me hacen caso los hijos se me resfrían no me entregan los trabajos en fin a lo que esté yo expuesta el nivel de estrés va subiendo cada vez más y entonces llegamos a la noche con el estrés todo acumulado y eso obviamente no nos ayuda a conciliar el sueño muy al contrario entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a usar los aceites esenciales durante el día para reducir ese estrés para que no se acumule tanto y llegar a la noche con un nivel más bajo y usar los productos que estamos hablando en la noche y van a ser obviamente un efecto con mucho mayor intensidad el copaima es ideal usarlo dos veces al día si vamos a tomar las cápsulas una cápsula en la mañana y una cápsula en la noche si vamos a usar el aceite esencial si deseamos ingerirlo recuerden estamos hablando de doterra dos gotitas en la mañana y dos gotitas en la noche como de la misma forma como les mostraba en los casos anteriores podemos usarlo puro podríamos poner dos gotitas debajo de la lengua puro podemos poner las gotitas en un té en agua en un jugo podemos ponerla antes con miel para que se mezcle y recuerden que la miel potencializa el efecto de las esencias quizás no sea correcto decir que potencializa el efecto de las esencias pero sí el efecto al ingerir las esencias con la miel se siente como mucho más intenso y los efectos que se sienten son mucho mayores y otro factor por el cual yo recomiendo mucho el copaima en lugar de cualquier cannabis no solamente que tiene una concentración muchísimo más alta del cannabinoide que nos apoyen a salud sino que el cannabis tiene residuos por más que se intente que no tengan de los alucinógenos además que el cannabinoide que contiene el cannabis también tiene un efecto en los receptores CB1 que son los alucinógenos entonces es mínimo para una persona que hace cualquier trabajo normal ni lo va a sentir pero para una persona que se hace controlar con por dopaje digamos un deportista un policía alguien que trabaja con maquinaria pesada ellos no pueden arriesgarse y es una pena porque no tienen el beneficio con el copaima no solamente tienen un beneficio mucho mayor por la calidad y la alta concentración del cannabinoide sino que no corren ese riesgo entonces hay muchos factores por los cuales es de preferencia usar el cannabis de doterra además de la empresa que es una empresa seria y podemos consumirlo tranquilamente luego tenemos el adaptif el adaptif parece que fue creado para la situación de hoy en día como si hubiesen tenido su bolita de cristal porque salió al mercado un año antes del 2020 salió en el 2019 2018 2019 al mercado y porque digo que es como si hubieran tenido una bolita de cristal viene en estas dos presentaciones las cápsulas que son ligeramente diferentes al aceite esencial como en el Serenity el aceite esencial solamente se usa aplicado si uno quiere ingerirlo usa ya estas cápsulas que ya vienen listas y fue creado para mantener el nivel de estrés durante el día bajo y además ayudar a la concentración en todos los estudios que se hicieron con personas para ver el efecto que tenían se pudo demostrar que las personas que usaban el adaptif no solamente su reacción al estrés era mucho menor por ejemplo se puede medir en temperatura en presión son las cosas que se alteran cuando uno está bajo mucha tensión cuando uno está bajo mucho estrés en la mayoría de las personas que habían usado el adaptif no había mayor cambio y cuando comparaban los resultados de los exámenes o los trabajos que tenían que hacer cuando se había usado el adaptif los resultados eran lejos mejor entonces es una mezcla fabulosa para usar durante el día si uno quiere usar el adaptif si va a usar las cápsulas se toma una cápsula con el desayuno no es necesario tomar más y si va a usar el aceite esencial lo puede aplicar en la mañana lo puede volver a aplicar a mediodía según el nivel de estrés que uno maneje o lo puede usar como les mostraba en el difusor por ejemplo yo tengo el difusor prendido con los aceites esenciales y uso muchas veces el adaptif y lo tengo prendido a veces todo el día acá conmigo cuando quiero ser más eficiente cuando me está costando concentrarme en fin recuerden que es la forma directa para llegar al sistema límbico donde se manejan todas nuestras emociones donde guardamos nuestras memorias y desde donde se mandan las señales para regular la producción de diferentes hormonas químicos naturales que produce nuestro organismo si no tuvieran el adaptif una mezcla que es muy buena es el intune el intune es un producto que tiene un efecto parecido al adaptif el intune se creó para calmar el estrés la tensión y concentrarse mejor para tener un mejor rendimiento se creó también pensando en los niños hiperactivos y con problemas de atención o para una persona adulta dispersa o aunque uno no sea disperso a veces tenemos muchas preocupaciones o muchos frentes que atender y nos cuesta ser eficientes el intune o si no el adaptif realmente hacen la diferencia yo empecé a usarlo y quedé sorprendida no lo había usado porque pensé que no lo necesitaba pero por curiosidad empecé a usarlo y realmente quedé sorprendida de cómo me sentí y cómo 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 pude avanzar cómo pude trabajar la capacidad de concentración fue realmente otra lo usé en el difusor y la cápsula yo lo usé de dos formas porque había leído que usarlo usándolo así de dos formas es mucho más efectivo a ver hasta ahora nadie me ha preguntado todo está claro nadie tiene una consulta que hacerme cuéntenme si alguna de ustedes ya ha usado los aceites esenciales alguno de los que he hablado o no sé si quieren para una situación específica para recomendarles algo otra cosa que es muy muy buena usar durante el día es el balance el balance es una mezcla que se ha creado para equilibrarnos enraizarnos calmarnos y empezar el día con equilibrio es ideal si lo usamos en las mañanas después de ducharnos unas gotitas en la planta del pie y lo frotamos pero también ideal como mostraba ahora vamos a mostrar una vez más para las personas que se conectaron un poquito más tarde ponemos de una a dos gotitas si no quieren poner la gotita yo hago lo siguiente porque a veces sale más ya vieron que la naranja era más líquida y se sale muy rápido entonces que hago yo yo hago así solamente humedezco la yema de mi dedo y lo aplico en las sienes en la nuca un poquito más en el pecho en el corazón digamos son los puntos sensibles las muñecas también es un muy buen punto aplicarlo en las muñecas una muñeca la otra muñeca muchas personas hacen así y luego podemos o poner un poquito tenemos un poquito flotamos bien y inhalamos inhalamos intensamente cuanto más inhalen mejor más va a ir directamente al sistema límbico que en milésimas de segundo realmente tiene una reacción pero sabemos que poniéndose el balance porque tenemos unos videos si tienen interés en ver los videos mándenme un mensajito directo o escríbanme al whatsapp para compartir un video en el cual pueden ver el efecto casi inmediato que tiene el balance en la sangre para ver lo rápido que trabajan los aceites esenciales cuando son realmente puros en nuestro organismo es un video en donde vemos la sangre de una persona antes y después de usar el aceite esencial justamente se aplica el balance en la planta de los pies y a los 20 segundos toman la segunda muestra de sangre y podemos comparar bajo el microscopio el comportamiento diferente que tiene la sangre en 20 segundos se demoran 20 segundos para llegar a toda la sangre y para llegar a todas nuestras células unos 20 minutos es increíble lo rápido que viajan obviamente recuerden cuando son puros cuando son puros y se han extraído por destilado o por prensado en frío de las plantas tiene el tamaño molecular preciso para ser absorbido inmediatamente entrar dentro de la célula o sea atravesar la membrana celular y por eso el efecto es tan intenso hemos hablado de muchos aceites esenciales digamos los más comunes para conciliar el sueño tenemos otros que nos pueden ayudar en momentos de gran tristeza en momentos de pérdida cuesta conciliar nuevamente mucho el sueño son otros factores que también nos afectan muchísimo y tenemos les voy a mostrar tres aceites esenciales que yo digo que son mágicos estos tres del kit de las emociones tenemos un kit de mezclas que se han creado especialmente para las emociones estos tres son los calmantes está este que es peace que es la paz está el perdón en inglés forgive y está console el consuelo son fabulosos de un aroma muy muy especial bastante intenso la gente inmediatamente tiene una reacción es impresionante a la mayoría de personas les encanta a veces se encuentran uno que no les gusta mucho de los seis que trae la colección y yo digo a veces ese es quizá el que más necesites porque intuitivamente escogemos lo que nos hace falta pero por otro lado también rechazamos a veces lo que más necesitamos entonces son dos formas de reconocer que aceite esencial puede ser de un gran beneficio para nosotros esos tres aceites esenciales los los usó mi papi cuando falleció mi mami hace un año más de 60 años de haber vivido juntos más de 90 años los dos es muy difícil en una época muy muy difícil y yo he quedado maravillada maravillada con la reacción de mi papi con estos aceites esenciales si en algún momento dejamos de dárselo al día siguiente ya empezaba con desquejarse que no podía dormir bien que le veían los recuerdos no se sentía tan bien se los regresábamos se los volvíamos a dar aplicar o en el difusor y era era inmediato inmediato nuevamente el cambio es es increíble los fabulosos que son yo que ando loca con los aceites esenciales y que creo 100% en ellos pero el efecto en verlo así tan notorio y con tanto beneficio para mi papá fue increíble y tenemos muchísimos podemos hablar y hablar y hablar de todos los aceites esenciales que calman porque muchos calman acá tengo unos para mostrarles por ejemplo tenemos el claricalm el claricalm perdón el clarisex el clarisex es la salvia clara la salvia es clarea que es un aceite esencial que se usa porque es descontracturante es antiespasmódico tiene muchos beneficios pero también es relajante entonces es muy muy bueno lo podemos usar tanto aplicado como ingerido ojo recuerden el aceite esencial de doTERRA tenemos el vetiver el vetiver es un aceite esencial que se saca que se extrae de raíces interesante ¿no? es de un aroma muy intenso pero se usa muchísimo también en niños hiperactivos con déficit atencional entonces es también muy bueno para usar durante el día cuando queremos trabajar más focalizarnos en las cosas pero además mantener la calma patchouli un aroma que es más conocido pero también es muy muy relajante el ylang ylang los que saben de aceites esenciales dirán que sirven para otras cosas también pero es muy bueno para relajar el incienso el incienso el aceite esencial el rey de los aceites esenciales es un aceite esencial que tiene tantísimas propiedades que cuando recién empezamos a usarlos y alguien nos hace una consulta decimos el día que tengas una emergencia y no sepas cuál aceite esencial usar usa el incienso porque tiene tantísimas propiedades y a mí me gusta nombrar el copaiba como el rey de los aceites esenciales en latinoamérica porque la cantidad de propiedades que tiene es una lista enorme de todo lo que hacen por nuestra salud la mirra recuerden niño Jesús recibió incienso mirra y oro de regalo la mirra es también un aceite esencial que nos ayuda muchísimo y si además de estar tensos tenemos dolores una de las mezclas de doTERRA que es fabulosa es el past tense sobre todo para las migrañas las migrañas van muy relacionadas con el estrés esto es otro producto que puedo o que recomiendo usar durante el día para bajar el nivel de estrés si es con algún dolor de cabeza esto es ideal porque reduce el nivel de estrés y quita el dolor y ya llego a la noche menos tensa con menos cúmulo de estrés de todas las hormonas de estrés que producen nuestro organismo para que el aceite esencial o los aceites esenciales que usen a noche tengan un efecto mucho más intenso a ver a ver si tienen alguna consulta esos han sido los aceites esenciales más importantes para combatir el insomnio y recuerden la importancia de usarlos como podríamos decir un tratamiento de usarlos todos los días como cualquier producto natural es importante la constancia y sumamente importante recuerden mantener el nivel de estrés al que nos exponemos durante el día lo más bajo posible y para eso las esencias realmente hacen la diferencia una amiga mía dice que cuando ella se comienza a alterar en la oficina porque las cosas no salen vienen corriendo y le traen su frasquito que es este de acá el frasquito de Intune para que se aplique para que se concentre y se calme y se relaje así de efectivo son y luego así en la noche usamos los aceites esenciales ya sea ingeridos aplicados en el difusor recuerden estoy hablando de los de doTERRA para poder conciliar un sueño que con eso vamos a evitar muchas complicaciones muchas enfermedades porque al no descansar como les decía al principio nuestras células se inflaman y las células inflamadas son presas de cualquier enfermedad sabemos que el estrés a consecuencia del estrés se crea la inflamación y otra cosa nuestro cuerpo cuando está bajo estrés se acostumbra a las hormonas de estrés y aunque desaparezca el estrés no deja de producirlas por eso muchas veces aunque se vaya el problema y pensemos que ya vamos a poder dormir bien ya no dormimos bien porque nuestro cuerpo se mantiene ese ritmo y como dice el doctor Frank Suárez no hay nada más efectivo para romper ese círculo vicioso en el cual entramos del estrés que los aceites esenciales espero que les sirva lo que les he compartido recuerden compartir este video con las personas que sufren de insomnio compartan también con mucho gusto mis datos por si necesitan que les aconseje si han quedado algunas dudas que no hayan podido expresar hoy día mándenme un mensaje directo o escríbanme al whatsapp acá en la descripción o en mi perfil está el enlace gracias por haberse conectado y los espero el próximo jueves a la misma hora con un nuevo tema buenas noches gracias 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 Gracias.